Normalmente en este tipo de actos habla principalmente el intendente municipal pero tal cual ocurrió en un acto que se hizo hace muy poquito en Pelicurá en los lugares donde uno tiene un sentimiento especial pide la oportunidad de poder dirigirse a la gente con la cual uno se crió y conoce desde chico El por qué hablar en un acto que para nosotros tiene un significado muy especial porque es un acto que viene a traer una solución directa y definitiva a un problema que estaba viviendo no solamente Chacicó sino toda la zona A quienes nacimos y nos criamos en el oeste del distrito sabemos que siempre se nos complicó un poco más el poder llegar o el poder acceder a todo a una actividad social, a una actividad cultural, a una actividad deportiva pero principalmente